Valora a las nuevas y exitosas cantantes chilenas, especialmente a Paloma Mami y Mon Laferte, a la que conoció quinceañera y alegre como Montserrat Bustamante. Siento que tú podrías ser la palmeña Pizarro cuando yo me retire, porque no es necesario que cante vasos peruanos. Con que cante bolero o balada ya yo me conformo. Si estás grabando, piensa en un hombre, piensa en alguien que tú sientas atraída. Si estás con el público, cántale a los hombres. Tengo que pensar en mi amor. Claro, en el hombre que tú amas. Entonces la aconsejé mucho yo, yo hablo con todo México, porque yo la aconsejé mucho. Y dije, siempre canta tus canciones, no vendría, permita que te dejan cantar canciones de otras cantantes mujeres, porque no hay estilo entonces, no hay estilo. Hay que cantar canciones de hombres para tener estilo, ¿ok? Y le dije, así hay que hacerlo, canta canciones de hombres y tendrás estilo. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no muerto. Le regalé labial, le regalé pintura de uña, le regalé un vestido blanco, que te lo achiquen, que te queda un vestido largo, ¿no? Yo pensando que yo iba a cantar más romántico, pero después de que grabó Dos Orgasmos, ya no me gustó el repertorio. No, porque la niñeta más chica, la que tenía cinco años, en ese momento cantaba las canciones de Molafer y cantaba el querido malo, ¿me entiendes tú? Entonces le dije yo a mi amiga Maya, le dije a Maya, no quiero que cante más canciones de Molafer, no escuche el disco de la otra que se llama Canción de Mierda, no puede la niñeta cantando esas canciones, porque hay una canción de Mierda, por favor, las canciones no son de Mierda, las canciones son maravillosas. Pero a lo mejor hay que cantar, hay que cambiar y cantar cosas que van... Pero no se puede, una cantante que está cantando una balada, una canción romántica, no puede ser con grosería, ¿me entiendes tú? Pero si yo revento la... Puede ser que Paloma Mami ya tiene un repertorio bueno, Paloma Mami no dice ninguna grosería. No estoy con la canción de ahora, con la que le gustan los chavos, esas canciones que no sé, que poco menos que se están haciendo cariño con el trasero, no me gusta para nada eso a mí.